Oye mami, llegué, Kiko Rodríguez, los claveles míos Este verde de tus ojos, mami, en el mundo no aparece, ay Dios Este verde de tus ojos, mami, te juro lo compromete, ay Dios El verde de tus ojitos, mami, tu sol a la refleja, mami Este verde de tus ojos, mami, tu sol a la refleja, mami En mi vida se refleja, mami Y así mismo cantarás, ay Dios Mami, ay, ay, te quiero ver, ay, sí Te quiero ver, ay Dios Te quiero ver, ay, sí